Pasamos a otros temas, noticias judiciales en Capital Noticias. La policía capturó a los integrantes de una banda dedicada a hurtar transeúntes y viciusuarios. Esto ocurría en la localidad de Engativá. Los cuatro detenidos fueron sorprendidos luego de que se les llevara las pertenencias avaluadas en más de dos millones de pesos a unas personas. Freddy Guerra nos amplía la noticia. Al escuchar voces de auxilio, la policía del cuadrante... Un operativo desarrollado por la policía de Engativá, con información de la ciudadanía, se logra la captura de cuatro ciudadanos que minutos antes habían hurtado a una persona. Los capturados acababan de hurtar a una persona que se movilizaba en la ciclorruta del barrio Ciudadela con subsidio en la localidad de Engativá. A estos ciudadanos se les encuentran los elementos hurtados. En este caso fueron dos celulares, un reloj, avaluados en más de dos millones de pesos. Aquí se procede a poner a disposición de autoridad competente a estos ciudadanos para que sean, de otra forma, verificados por los hechos que ocurrieron. Los detenidos que hurtaban a transeúntes y viciusuarios en el occidente de la ciudad fueron presentados ante un juez de garantías por los delitos de hurto calificado y agravado y por tiredal de armas.